Buenas tardes. Buenas tardes, en este momento llega el primer autobús de Albatros aquí a Cananea, esta línea de autobuses que está hoy inaugurando esta ruta hacia Cananea y Agua Prieta y que hoy vemos como ya se está brindando el servicio aquí en Cananea. La inauguración oficial en Agua Prieta fue hoy por la mañana y en este momento pues el personal y algunos otros viajeros arriban a Cananea. La central de autobuses de Albatros está ubicada aquí en la carretera Aímuris. Por lo pronto aquí es donde se ubica a un costado de la gasolinera. Requería Cananea definitivamente otra alternativa de movilidad, de transporte y Albatros viene a dar pues esta alternativa ya el día de hoy oficialmente inaugurando esta línea de autobuses. Hablar de Albatros es hablar también de prestigio, de calidad, de comodidad, de confort, pero también de economía. Y en ese sentido es la oferta y lo que Albatros viene a ofrecer, a ofertar a los viajeros de toda esta región noreste de la entidad. Y que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de también los horarios, acerca de las rutas, que esta línea que antes la observábamos en otras regiones de Sonora, en otras regiones de la entidad. Hoy ya por fin saber que va a haber esta alternativa de movilidad aquí en el noreste de la entidad, en el noreste de Sonora, pues definitivamente es algo positivo. Todo lo que sea mejorar servicios, mejorar alternativas para Cananea, para Agua Prieta, pues es sin lugar a dudas algo benéfico y algo positivo. Le digo, se ha hecho pues todo un protocolo hoy en Agua Prieta, sobre todo del arranque de esta línea en esta región, hoy 12 de julio de 2024. Y aquí en Cananea se hará lo propio. Se hará lo propio. Están ya llegando también pues los ejecutivos de Albatros. Los ejecutivos, los empleados y que ya ahorita la central aquí está ya vendiendo boletos. Ya hay gente que está abordando ahorita este primer autobús del Albatros, el A131. Tómenlo en cuenta. Está también aquí ahorita y ahorita vamos más adelante a platicar con ellos. El delegado regional de transporte del estado de Sonora, Abelardo Cabrera, que ya se encuentra por aquí. A unos pasos del mausoleo a los mártires de 1906 es donde se ubicará pues la central de Albatros, aquí en Cananea, que el día de hoy arranca operaciones en esta región oeste del estado de Sonora. Así que gusta pasar a... Ah, a los dos? Alguien que me pueda guiar, que me pueda... Ah. Veamos aquí, pues la verdad la... Buenas tardes. ¿Usted me puede... ¿O quién sería? Eh, pues sí. Pásale a ver. ¿Rodrigo? Sí. Como ven, pues todo de primera calidad. Pues muchas gracias, Rodrigo, por... Bienvenidos. Vamos a recorrer un poquito lo que es el autobús. Este primer autobús es un día sin duda histórico en Cananea, ante el hecho de, pues esta nueva línea de autobuses que el día de hoy empieza su recorrido en esta región noreste de Sonora. Pues, Rodrigo, hablar de Albatros es hablar de confort, de comodidad, de puntualidad, de seguridad también para los viajeros. Platíquenos. Pues sí, la verdad que ya me ha tocado viajar antes a mí, es un excelente servicio, la verdad que no le hace falta nada. Y estamos hablando también ahorita de los autobuses, la línea empieza hoy en Cananea, en Agua Prieta, ahorita vamos a entrar a la central y vamos a ver también las rutas que tiene, pero en sí, hablar aquí de la comodidad y el confort en los carros, en los camiones, pues estamos hablando totalmente equipados, nuevos, limpios, lujosos. Sí, pues todo eso la verdad que está muy bien. Y ahorita ustedes vienen de Agua Prieta, ¿no? Vienen de Agua Prieta y pues a partir de hoy aquí es 24-7. 24-7. Seguridad, fíjese también aquí veo que tienen incluso el cinturón de seguridad, los camiones, el espacio para el equipaje, el área de sanitario, ¿no? Que también incluye, que es bien importante aunque no lo crea, porque imagínate que te agarren las prisas en la sierra. ¿Cómo le haces? Aquí el tema también de la opción de las pantallas totalmente, son cuántas pantallas, una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas a lo largo del camión, entonces eso lo hacen. Muy buen sonido, por cierto. Y muy buen sonido efectivamente, la cuestión de seguridad también y de emergencia, en cada área de las ventanas, la opción de cualquier emergencia inmediatamente ahí se activa. Vea aquí cómo estamos viendo el mausoleo desde adentro del camión. A unos pasos del mausoleo a los mártires de 1906, aquí se ubica Albatros, que el día de hoy empieza su ruta aquí en esta región noreste de la entidad. Y pues aquí como podrá usted ver, comodidad, le digo, climatizado totalmente. ¿Quieres decir una palabra? Muy buenas tardes. Ustedes se vieron aquí en Campeña. Mira, miren, porque primeras pasajeras, primera compra, les tenemos reservado un pequeño suvelir, un detalle, pero sí les pido, por favor, si pueden bajar a recibirlo. Les van a hacer una entrega de souvenirs. De souvenirs, porque son las primeras pasajeras de Cananea. Lo mencionamos como un hecho histórico al contar por primera vez con la línea Albatros aquí en Cananea y pues ver el autobús completamente equipado, climatizado, modernísimo, seguro. Entonces garantía sin duda Albatros para los usuarios. Así es. Y nosotros estamos muy contentos porque hemos sido muy bien aceptados. Ya hay ahorita muchísima reservación de gente que va a viajar hacia el centro sur de la entidad, me imagino. Ya hay reservación, sí. Ah, pues qué bueno, vamos a pasar entonces. Muchas gracias. Sí, pasamos. Pasamos. Aquí la cabina del chofer se cierra por seguridad también a la hora del viaje. Aquí viene totalmente seguro y veo usted modernísimo el camión asegurado. Vamos a pasar acá al... Gracias, con permiso. Vamos a pasar acá al área de... Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que es súper amplio. Me sorprende. ¿Listos? ¿Listos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van con la venta de boletos y demás? ¿Ya se ha acercado gente? Sí, a preguntar y a comprar también. Ya tenemos pasajeras aquí. Ya tienen pasajeras, las primeras pasajeras que por cierto se hacen acreedoras aquí a souvenirs. Y hablar de las rutas, es entonces de Aguaprieta, Nogales, Simuris, Magdalena, Santa Ana, Caborca, La Y, Peñasco, Hermosillo, Obregón, Navojoa, Echocóa, Guatampo. Prácticamente ahora desde esta línea de autobuses vamos a poder viajar a todo el estado de Sonora. Exactamente, a todo el estado de Sonora y se van a abrir nuevas sucursales conforme vaya habiendo más demanda. Más demanda y ahorita ya acercándose la gente, reservando su pasaje y ahorita recorríamos el autobús totalmente cómodo. Nuevo. Y nuevo. Excelentes condiciones. Muy bien, ¿y ustedes estarán atendiendo aquí en la taquilla en qué horario? Nosotros estaremos 24-7. A cualquier hora puede el usuario venir y comprar su boleto. Sí, claro que sí. Y también se puede comprar en línea, ¿no? Sí. Tenemos dos camiones en línea y pues aquí en taquilla. Muy bien. Va a haber, no sé si hay algún protocolo ahorita. No. ¿Sí? Protocolo. Muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, si me permiten el rique para que se escuche. Gracias. Muy bien, pues hoy es el primer día que Albatros inicia con su primer corrida. Estamos muy contentos. Tenemos el corazón palpitando a 200% por lo mismo. Comentábamos que Albatros es una empresa humana. Albatros es una empresa donde los pasajeros que viajan con nosotros son personas, son padres, son hijos, son hermanos. Y eso para nosotros es muy importante. Los pasajeros en Albatros no son números, son personas. Y eso es lo que a nosotros nos distingue. Nosotros venimos de... Nuestros padres fueron pioneros en el transporte, desde batallar en los caminos de terracería, los primeros autobuses y esa sangre es la que corre por nuestras venas. Así es que sabemos lo que hacemos y venimos a comprometernos aquí, a Cananea, así como lo hicimos en Agua Prieta, a que van a tener un excelente servicio y servicio. Hablar de Albatros es hablar de un legado, como usted lo menciona, y también de un orgullo sonorense, ¿no? Porque aquí nace en Sonora, en esta entidad, en este estado, pero a lo largo de los años y a la priorera de los años, esta región noreste de la entidad, pues no había contado con el buen servicio de Albatros. Hoy, ya Cananea, Agua Prieta y toda esta región, pues ya por fin vamos a tener este servicio de movilidad y muy bien recibido por la comunidad de esta región. Sí, muy bien, muchas gracias. Albatros es una empresa que tiene 21 años, como usted lo menciona. Somos una empresa 100% regional. Entonces, si bien no habíamos venido a esta parte del estado, pues esperemos que nosotros conozcan nuestro servicio y que se den cuenta que nosotros estamos dedicados a ustedes, a los clientes de nosotros. Y vemos que con las corridas, como le llamamos coloquialmente en Sonora, con los viajes, prácticamente se estaría logrando el objetivo desde Cananea y desde Agua Prieta, tener esa movilidad hacia el centro, sur y hacia el noroeste también del estado. Sí, inclusive tenemos, somos la única empresa en este momento que tenemos servicio hacia Puerto Peñasco. Así que bienvenido Cananea a Puerto Peñasco. También hablar de su llegada a Cananea o a Prieta es hablar de la generación de empleos en esta región. Sí, claro, claro. Ahora con esta nueva apertura, nosotros ya estábamos en Cananea como paquetería, pero con esta apertura aquí tenemos la contratación de 14 nuevas personas. ¿Solo en Cananea? Solo en Cananea. ¿Y en Agua Prieta? Y en Agua Prieta tenemos un poquito más de personal, tenemos 22 personas con nuevos empleos. Y también el servicio a las 24 horas, es decir, aquí no se va a cerrar la puerta en ningún minuto, en el momento en que el cliente, el usuario, el ser humano, como lo decía usted, requiera del servicio, aquí van a encontrar las puertas abiertas. Claro, desde luego tenemos horarios que cubren las 24 horas del servicio. Ahorita en este momento tenemos 5 servicios que comunican la capital del estado, 4 servicios que van hasta Guatabampo, un servicio que va a Nogales y un servicio que va a Puerto Peñasco. Platíquenme un poquito, platíquenme un poquito, por favor, de el tiempo, la optimización del tiempo, que es un factor fundamental aquí por la actividad minera y demás. Llegar 20 minutos tarde a veces significa, pues, una complicación en la cuestión laboral, a veces en la cuestión también médica, familiar, etc. ¿Ustedes son muy formales en la cuestión de la puntualidad y de optimizar el tiempo en los viajes? Sí, claro, nosotros prestamos un servicio, mas no vendemos velocidad. Nosotros, nuestros tiempos están muy establecidos. Para nosotros la prioridad es la seguridad de los pasajeros. Nuestros horarios están establecidos, pero los tiempos de recorrido están relajados para que el operador no vaya estresado en su trabajo. Veíamos también la comodidad y el confort y la seguridad en los camiones, desde el hecho de que las ventanas son de emergencia. Son abatibles. Traen el cinturón de seguridad. Es totalmente seguro viajar en Albatros. Es de lo más seguro que hay. Como dice usted, cuenta con los cinturones de seguridad independientes en cada asiento. Además, el autobús, los autobuses vienen con la última tecnología en cuanto a seguridad, en cuanto a sensores de aproximación, sensores de que se pueda salir de la cinta asfáltica donde esté marcada la línea blanca. El autobús se frena solo. Ese tipo de cosas que solamente las últimas generaciones de autobús son los que lo traen. Además, estos autobuses que ustedes están viendo son Euro 6 de generación de muy bajo contaminante al ambiente y eso también entender que somos una empresa que nos preocupamos por el ambiente y que vamos siempre tratando de ir acorde a las necesidades y a los tiempos que estamos viviendo. Lo voy a decir, como el transporte que vemos en otros países, y eso es muy alentador. Tener y contar con el servicio, la calidad, la seguridad, y ya en esta región en donde a veces nos da la impresión de que nos quedamos como rezagados. No es decir, hoy estás ahí en la sierra. Ah, bueno, pues ahora también en la sierra va a haber esta buena y extraordinaria oportunidad de movilidad. Por último, el tema también de la tecnología en cuanto a la adquisición de los boletos en línea, ya no necesitas ir como directamente a la central o puedes adquirir en línea. De hecho, nuestro sistema de venta de boletos es de los más modernos que existe en México. Invitamos a las personas a que compren sus boletos en línea. Es muy cómodo, no tienen que venir aquí a la taquilla, su boleto se le va a aparecer en su teléfono y con eso van a abordar el autobús. No necesitan traer un boleto impreso, físico no. Ah, compresentarlo en el teléfono. Compresentarlo y el operador a través de un celular redime el boleto para que usted aborde. Igual es tan moderno el sistema que si usted presenta un boleto que va a otro destino, o que es de otro autobús, el mismo sistema lo rechaza. ¿Qué hay con la consideración a estudiantes y adultos mayores? ¿La tiene Albatros? Mire, nosotros tenemos la característica de que no tenemos limitaciones en cuanto a estudiantes y en cuanto a personas de la tercera edad. No tenemos la limitación de dos estudiantes o de seis o de X personas de la tercera edad. Las personas que se presenten y que presenten su credencial vigente en caso de estudiante o su credencial de persona de la tercera edad cuentan con el descuento, independientemente de las personas que vengan sobre el autobús, arriba del autobús. Por último, su mensaje a la comunidad de esta región noreste de Sonora, ante la llegada hoy, 12 de julio de 2024, de Albatros a Cananea y Agua Preta. Pues el mensaje es que venimos a comprometernos con ustedes. Venimos a prestar un servicio responsable, serio, cómodo y hacer ese compromiso. Todas las personas que trabajamos en la empresa estuvimos representadas hoy. Llámense operadores, equipajeros, personas de operación y de logística y los directivos. Todos aquí estamos. Monitoreo, calidad, todos estamos aquí y todos vinimos a hacer un compromiso. Agua Prieta y a Cananea, por supuesto. Bienvenidos. Gracias. Gracias, pues ahí está. Inaugurado oficialmente hoy. Albatros, Cananea, vamos a ver acá las instalaciones confortables, amplias, cómodas, las salas de espera. Entonces, pues, sin duda, una muy buena alternativa de movilidad en Cananea. Y aquí, mira, el primer autobús, que ya nos subimos, ya formamos parte, ah, gracias, de la historia. Con la llegada, pues, a Cananea, Agua Prieta, de esta línea de autobuses, los conductores, los choferes, también listos. Bienvenidos a Cananea, jóvenes. Con toda la capacitación del mundo, no es nada más subirse al camión, están altamente capacitados, llevan todo un proceso de capacitación, nos decían, para poder operar estos autobuses, que además son de alta tecnología, como ya lo pudo usted observar. Comodidad, confort, y sobre todo el precio, también increíble, que no lo va a poder usted creer. Cuenta incluso el autobús con wifi, que puede la gente, entonces, subirse y navegar en línea, y no le va a costar extraño. Tiene su red para el uso de los consejeros. También traemos cargadores para sus celulares. Ah, mire qué bien. Para los asientos. Cada asiento trae cargador. Cada asiento. Oye, eso está importantísimo. Y esterilizado totalmente, ya, listos. Pues qué bien, qué bien, mire, aquí, si usted quiere navegar, si quiere ver el suelcobre, va a poder sin ningún problema, porque va a, tiene todas las redes, tiene el wifi, tiene cargador en cada asiento, entonces, bueno. Véngase, Albatros, si usted va a viajar, aproveche, aproveche, porque ahorita, además, están con los souvenirs y todo, aquí, ubicados a unos pasos del mausoleo Los Mártires, de 1906. Desde aquí le envío un saludo, le invito a aprovechar esta oportunidad de movilidad para viajar aquí en Cananea, Sonora, en Agua Prieta, también, con esta nueva línea, bueno, no es nueva en Sonora, pero sí nueva en Cananea y en Agua Prieta, Albatros, que tiene además su paquetería, y el tema de autobuses. Mi nombre es Miriam Villavicencio, desde aquí me despido de dar que se antoja, se antoja, qué le parecería, no sé, peñasco, oye, ya tengo un buen tiempo que no visito Puerto Peñasco, yo creo que ya toca, y ahora súper fácil, aquí, desde Albatros. Muchísimas gracias.